¿Qué es la copa de la institución deportiva? Por los momentos difíciles que nos han tocado en el país, marca con la pobreza la posibilidad o imposibilidad muchas veces de estar cerca de una actividad deportiva o pertenecer a una institución. Si no estarían los clubes tendríamos una desigualdad más. Si no tendríamos la actitud de muchísimas de las instituciones de nuestra provincia de contener, de incorporar, de saber que más allá de la necesidad de contar con la cuota para que se pueda brindar y mejorar instalaciones y mejorar y dar buenos servicios en la actividad. Hay gente que no puede y difícilmente un club cierre una puerta a alguien que no puede. Y esto es algo de alto valor. Por eso para nosotros es una satisfacción poder estar acompañando a las instituciones. Porque de esta manera sentimos que estamos fortaleciendo el tejido social de nuestra provincia. Estamos generando un acompañamiento, lo decía Horacio, en el rol de los dirigentes que destaco permanentemente. Poner el tiempo de uno, sacárselo a la familia, a los amigos, al descanso, para ponérselo a la institución. Habla de una persona que ha trascendido, que deja de ser un dirigente de un club, pasa a ser un dirigente de una comunidad. Y con una visión solidaria que engrandece a una comunidad. Y esas expresiones son las que hacen grande a un pueblo, son las que hacen grande a una ciudad, son las que hacen grande a una provincia. Eso con más o con menos, pero es el saldo altamente positivo que tienen las instituciones deportivas en nuestra provincia. Eso es lo que estamos generando con la Copa Santa Fe. La Copa Santa Fe es el nombre. Lo que yo les acabo de decir es todo el contenido de por qué nosotros queremos que esta copa siga creciendo. Poder aportar económicamente, porque entendemos que allí es una de las partes importantes del fortalecimiento. Gracias. 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 Gracias.